Un joven explorador debe encontrar su camino en una tierra nueva y extraña. Hola, necesito agregar algo a la póliza de seguro de mi casa. Bueno, es que tenemos un invitado esta noche, un oso, y solo necesito cobertura extra por... Sí, un oso. ¿Salvaje? No en realidad. Aunque no he visto su humor por las mañanas. ¡Pá! ¡Pá! Muy pronto... Un pequeño oso... Causará una gran impresión. De los productores de Harry Potter Los perros deben ser cargados. Paddington Próximamente ¡Pá! 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 ¡Pá!